Es como la película, ¿te viste la película de Arnold Schwarzenegger con Stallone que se escapan de la cárcel? Es que está basada en esa película ¿En serio me estás diciendo? Ah, me tengo que desvestir Uy, ¿se desnuda? Sí, me desnudo ¿Se viene a bar en Twitch? ¿Puede ser pan? Che, igual que loco desnudarte enfrente ¡Uuuuh! ¡No, se le ve el colo a mi personaje! ¿Qué? Amigo, estoy acá, metete, metete, yo te defiendo Metete Te la van a dar, amigo, vos tranquilo Tranquilo, estoy yo acá, eh No sé si lo ayudo, gente, o no lo ayudo Ey, decime, decime, ayúdame, si no, no te ayudo Eh, no, tienes dos machetes, tienes Creo que vos me tenés que escandar si viene Si viene, viene, viene Viene uno, viene uno, viene uno, esconde ¡Eh, viene uno! No, amigo, pero esto está diseñado para que te escapes, literal, mirá ¿Por qué estaba en esta madera? Amigo, cualquier persona que encuentre le pegás una piña Dale, va, va Dale, corre No mires atrás O sea, tarda un minuto, mirá Ahí entra el juego, a ver A ver cuánto tarda Si pasa el minuto, funciona Uff, sabe cuántas veces me dijeron eso A ver Ahí lo puse, a ver si pasa el minuto A ver si funciona Dice que en un minuto se te cierra Pop El juego está haciendo la plancha El juego está haciendo la plancha Se cierra Fijate la configuración de Radeon Software, Tommy Te está minando creatina Bueno, va a 35 segundos, eh Medio polvo 35 segunditos Poné el juego en pantalla completa Vamos a que es en ventana Primero que voy a ver si funciona ahí 46 segundos 50 55 Faltan 5 segundos 4 3 2 Pasó la prueba de fuego, eh Voy un minuto yo Voy un minuto y 10 Voy a entrar A ver, para No cantemos victoria todavía No cantemos victoria, eh Ahí va No cantemos victoria Me alegre por un mensaje que me llevo No canto nada ¿Qué mensaje te llevo? Ahora mí no hay que ver la pantalla Es como que la indiferencia Hey Vincent Ah, ¿qué hice? ¿Tienes un plan después de esto? No sé Si supere la palabra Lío Olvídate Voy dos minutos todavía Tiempo récord, eh Tiempo récord, eh Uy, se vino el lío ¿Estás imponiendo que no soy inteligente? ¡Esta parte no la leímos nunca todavía, eh! No la mía Hey Voy a hablar por vos Jajajaja Voy a leer que la leíste, ¿no? Y si, a mí me llevaste a los teclados Ya está, ya anda, ya está, ya Ya pasó la prueba de fuego Ya está Bueno, ahora sí Pará, pará Pará Vamos a hacer la introducción para la gente que entró Dale, dale, dale Bueno, gente, estamos jugando a Wild Con Tranquilla El lechista, el leche Eh, pará Hay que elegir el personaje ¿Cuántas elegimos? El narivón Soy narivón Pará, igual cada uno tiene sus habilidades Estoy leyendo por acá Se me cayó el juego, ¿sabes, amigo? ¡Ah, te asustaste! ¡Ja, ja, ja! Claro, amigo, te juro que se me cayó a mí ahora porque cerré el juego para ver tu stream Bueno, mirá Tenemos a Vicent Moretti Cuarenta y tres años Grande Vos tenés treinta y seis, Leo Caruso Caruso era el Caruso era el Caruso era el apellido de mi profe de geografía en la secundaria Es que es él El mío es Fraude De falco asesinato Me identifica Ah, ah, ese O sea, yo maté a alguien, vos Robaste, sos un trolo Atrago a mano armada Asalto hurto mayor Soy un trolo Yo estoy catorce años y vos estás ocho años Eh, ¿para qué me meto con vos, boludo? Si en ocho años me volvía a ver Escuchá, yo soy disciplinado, racional y reservado Y vos sos? Confiable, irascible y sarcástico Sos vos, literal Sí, literal soy yo Bueno, acá tenemos la historia De, bueno, esto no lo vamos a leer Vale, yo soy este Listo, vale Eh, muy buenas a todos, amigos Bueno, ¿cuánto duramos en nuestro juego, Frank y yo? ¿Les podés comentar a la gente? Creo que dura cinco horas ¿Lo ganamos hoy en la noche? Eh, speedrun Nah, speedrun, no Hay que disfrutarlo No, no, lo pasamos hoy Lo pasamos hoy Lo pasamos hoy porque hoy no estoy con mi novia Estoy tranqui Ah, ¿tás tranqui? Uh, por ahí que me estás llamando mi novio No, mi amor, no tengo leche para darte Ah, ese What's up? Hoy es noche de play, no rompa Uff, uff Buenos gráficos, eh Cine, cine, cine A ver Uff Es como la película ¿Tiviste la película de Arnold Schwarzenegger Con Stallone que se escapan de la cárcel? Eh, es que está basada en esa película ¿En serio me estás diciendo? Ah, mentira Ah, sos un tarado, boludo Me re emocione que podés ver esta película esa A ver Después de nada más No quiero escuchar la palabra Buena cárcel, eh Buena cárcel Es la cárcel de Cristina Fernández La que iba a ser Bullrich Ah, a ver Ah, supuestamente estamos entrando nosotros Creo que sí No, supuestamente entro yo No le dios Porque vos ya estás adentro ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! Ah, tapachero Me parezco Michael Scott Los 46 no se notan No se notan para nada, amigo Caberita de oro No se notan para nada No se notan para nada No se notan para nada ¡Ah! Soy re fachero, amigo Es como caballo que me distraigo con tu cámara, boludo Y vos por la mía Ok Ok, salgo, salgo del autobús Salgo del autobús En teoría no nos conocemos ¡Ey! Salgo el orto No, no nos conocemos en teoría O sea, vamos a... A realidad de que no nos conocemos cuando nos veamos Claro, claro ¿Cómo se corre? Jajaja Che, mira como... Mira como me... Me putean, boludo A ver... ¿Qué onda, pa? ¿Todo bien? ¡Gracias, hermano! Esa lucha ahí... Fue brutal Mirá este, está llorando Ah, podés interactuar con todos, ¿no? Hey, ¿estás bien? ¿Qué quieres? ¿Coca? Ah, y podés elegir qué darles respuestas Ah, está bueno, eh ¿Ves la paz? No, franquillo, no hablés con ese Es de la... Es de la banda de los contrarios, ese Sí, sí, de la banda de los contrarios Sí, sí, de la banda de los contrarios Olvídate Vos cuando entrás a una cárcel Tienes que elegir si estás Con los arios Con los latinos Con los gángsters Y nosotros somos medio parecidos, ¿no? Sí, somos arios Momento en especie Ah, tengo que firmar esto Ok, ahí visto mi derecho de imagen Es como que a mí me tratan mejor, ¿no? Ahora vamos a ver cómo me tratan Abríme la puerta, fielotudo Ahí llego, ahí llego, ahí llego Full access to the cell block Sí, como que todos los policías tienen la misma cara Los NPC Sí, no le pega mucho el juego desde 1990 Ahora me tengo que desvestir Uy, ¿se desnuda? Sí, me desnudo ¿Se viene VAR en Twitch? ¿Puede ser PAN? ¿Otro VAR? Che, igual que loco desnudarte enfrente ¿Qué pasa, pelado puto? Amigo, vas a tener que pelear, eh Ese es más grande que vos, amigo Saludos de parte a Harley No, se le ve el culo a mi personaje ¿Qué? ¿Qué culito? A ver la pichula Ey, ¿dónde dice? ¡Qué rico! Che, tengo la pichula peluda, me fijé, recién ¡Ah, este no se le ve! Justo hace tapas ¡Qué casualidad! Che, está retrabado eso lo que traes ¡Qué casualidad! ¿Qué le miras? Che, ¿no te parece un poco humillante tener que estar enfrente de todos los reclusos ahí desnudos? Es que le pasa a todo Se culo que... Si te reís ¿Cómo viste? ¿Qué haces? ¿Qué pasa con ti? Meditación, hombre ¿Qué diablos es eso? Te hará libre ¡Mirame, amigo! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Estoy ahí! ¡Donde estabas antes! ¡Anda a buscarme! ¡Ahí estoy! 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 ¡Miráme! ¡Miráme! ¡Ese soy yo! ¡Ese! ¡Epa! ¡Pobre Nena no tiene glúteos pobre! ¿Sabes si te puedo ver la pija? Eh, parece un Ken boludo ¡Uy! ¡Cagaste! ¡Fue a la...! ¡Ah no lo jugamos! ¡Al lado mío fue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Miráme! ¡Miráme! ¡No tenemos todo el juego! ¡Este juego se juega a C.O.C.A. 2! ¡Sí! ¡Che! ¡Miráme! ¡Miráme! ¡Voy a caminar por el medio de la cárcel desnudo! Me clavaron que a mí me pusieron cana boludo ¡Oh! ¡Nos miran todos amigos! ¡Está en bola! ¡Che! ¡Tengo pancita eh! ¡Tenemos una espalda pero tenés pancita! ¡Tenemos un culo! ¡Tenemos un buen glúteo! ¡Sí! ¡Le vi el pene a un NPC! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Fue un segundo! ¡Aca estoy en mi celda! ¡A ver! ¿Dónde estás? ¡Bien vestido! ¡Che! ¡Por lo menos no comparto habitación con nadie! ¡Eso suba puntos! ¡Por ahora! ¡Close 49! Te llevó mucho tiempo. ¡A ver! ¡Aca creo que nos conocemos! ¡Está cheta! ¡Hey Leo! ¡Pero! ¡Alguien quiere hablar contigo! ¡Oh! ¡Me la van a poner! ¡Me parece que me la van a pudrir! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡A ver! ¡Che! ¡Está bueno! ¡Tiene como para entrenar! ¡No! ¡Ah! ¡Es mundo abierto! ¡Bueno! ¡Nada que ven! ¡Ves unos fondos de tríceps! ¡Uno! ¡Dos! ¡Che! ¡Vení a entrenar conmigo boludo! ¡Es que no estás creo que en la misma parte! ¡Me estoy sacando repeticiones! ¡Tienes un poquito de tríceps! ¡Y de pecho! ¡Voy 8! ¡Eh! ¡Ril 2! ¡Acordate! ¡Ahí está! ¡Ril 2! ¡No! ¿Ves esto que para hacer fricciones? ¡A dominante fricción de brazo! ¡Flicciones! ¡8! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡Che! ¡Mi personaje es re Davey boludo! ¡Ahí dice 10! ¡Falta recorrido eh! ¡Baja más! Estoy haciendo reggae 25 ¡5! ¿Qué tecla es? ¡Belarga de R! ¡Belarga de R! ¡Botón derecho de ratón! ¡El click! ¡Ah! ¡Te tengo que ir a buscar! ¡2! ¡3! ¡4! ¡4! ¡5! ¡Ah! ¡Correte! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¿Qué quieres, nuevo pecho? ¡Uh! ¡Este me la pico! ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¡Ah! ¡Me parece que me la van a arredar boludo! ¡Está el pelado ahí! ¡Era una trampa! ¡Una caja! ¡Amigo estoy acá! ¡Metete, metete! ¡Yo te defiendo! ¡Metete! ¡Te la van a dar amigo! ¡Vos tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Estoy yo acá eh! ¡Pelado de mierda! ¡Amigo! ¡Defendete! 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 ¡No deje que te peguen! ¡No deje que te peguen! ¡Franco! ¡No es el pelado este! ¡Me saca 20 kilos boludo! ¡Que importa! ¡Harvey! ¡Le dice algo a Harvey! ¡Franco! ¡Hacete respetar! ¡Uh! ¡Ey! ¡Te la repusieron! ¡Hacete respetar! ¡Franco! ¡Defendete! ¡Ahora me vamos pijas! ¡Se metió con el! ¡Uh! ¡Me metió a Harvey también! ¡Amigo! ¡Eh! ¡Franco! ¡Defendete! ¡Hacemos pijas! ¡Como los viejos tiempos! ¡Como el mar de plata! ¡Dale! ¡Como el mar de plata! ¡Como el mar de dale! ¡Oh! ¡Po! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Dale! ¡Como los viejos tiempos! ¡Como los viejos tiempos! ¡Jajaja! ¡Vos te la revieron! ¡Estás menstruando para la nariz vos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dijero de derecha! ¡Buño! ¡Ule! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bua! ¡Esa es la noche de culo! ¿Te acordás? ¡Jeje! ¡Amigo! ¡Es la noche de... ¡El bruto! ¡Si! ¡Uy! ¡Igual importa! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Tacando el chucu! ¡Dale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Comela! 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 ¡Bum! ¡Bum! ¡Ole! ¡Bum! ¡Mucho músculo! ¡Pero! ¡Oh! ¡Chop! ¡Cross! ¡Gancho! ¡Hop! ¡Mira la patada que tiraba el recluso! ¡Era taekwondo! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Ole! ¡Wooow! ¡Vení! ¡Uy! ¡Me confundí! ¡Ceh! ¡Uy! ¡La cana! ¡Te va! ¡Ché! ¡Me cagaron a palos! ¡Cuarenta y seis años! ¡Hay que recordar que tengo cuarenta y seis! ¡Se las redieron! You better watch your back No, con cuero que es pelado, si te rompí la barba Eh, igual te quedas la nariz sacrando, eh Uy, ¿qué te pasa? Eh, soy un tipo difícil, a ver Soy un tipo difícil ¿Difícil sos? No te me acerques nunca más, ¿escuchaste? No, nunca más Uh, la hora de la comida, se recontra pica, olvidate Era obvio que iba a estar la hora de la comida Es obvio que nos vamos a sentar juntos Ahí vas ¿Qué tienen que comer? ¿Lentejas? ¿Pan? Gracias Sí, sí, siguiente Lentejoides Che, sos muy feo, amigo Es que no puedo tener una nariz tan grande Y las patillas de San Martín tenés Hombre, te he hecho pica No, no, te hicieron muy mal Muy feo Ven, cenate conmigo, estoy acá Uy, ¿tortolitos? Voy a comer, voy a beber No, 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 no Yo tampoco Che, venía a comer, amigo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo me estoy comiendo todo el plato, tengo un hambre Están ricas las lentejas, eh Las lentejas están muy ricas Te guardo un poco Me están haciendo bullying, boludo Hey, ¿tienes alguien hablando? No Yo no oigo ni madres ¿Dónde estás? ¿Ah, yo me tengo que quedar acá? ¿Qué te pasa? 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 El pelado No, tengo una navaja, amigo Cuidado Che, la tiene contra vos el pelado ¿Te ayudo o no te ayudo? 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 No, vos dijiste que no me acerque a vos Me dijiste que no te acerque No sé si lo ayudo, gente ¿Lo ayudo, gente? ¿O no lo ayudo? ¡Ey! Decime, por... decime ayudame Si no no te ayudo ¡Ayúdame, por favor! Ahí te ayudo ¡Oy! Mirá, por defenderte me comió una, boludo Y la pelada, boludo ¡Oye! El pelado de mierda comer, eh ¿Qué necesita el pelado que te... te tiene ganas? No sé, no entendí Le pongo bronca ¡Eh! ¡No! ¡Tiene dos machetes! ¡Tiene! ¡Nah! ¡Chupala! ¡Nah! ¡Es imposible que la agarre en el aire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Alejaste! Che, amigo, tengo miedo Tiene un cuchillo ¡Ah, si le he hecho un poco! ¡Bueno, Franco! ¡Franco! ¡Como le viejos tiempos, eh! ¡Como guardé plata! ¡Como le viejos tiempos, eh! ¡Como le viejos tiempos, eh! ¡Dale, que guavi esto! ¡Se pica acá! ¡Dale, pelado! ¡Dale! Amigo, no hay forma de ganar No hay forma de ganar ¡Uf! 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 ¡No hay forma de ganar! ¡Uf! 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 Lo tienen que fusilar, boludo Es Kratos ese Pero se queda corto haciendo el clavuro en el corazón, boludo Todo por mi culpa Es Kratos La envía de la nariz, dice la gente Decíle, ¿hay algún remedio para la nariz? ¿No hay una rigoplastia gratis acá? Momento U Ah, te dolió la jeringa bien que te pinchas en el orto Y te enteró, no lo sé Está buena, no te voy a dar bola Está buena Amigo, no te voy a dar bola si tenés dos pe... Amigo, mirá las pastillas que tenés ¿Qué es? ¡Sos Belgrano, boludo! Un browser, boludo Literal, mirá, mirá Ya estás mirando un objeto punzón para meterte en el orto Sí, es verdad Encima tengo un destornillador en la mano Oh, mirá El que dijo que no quería que le hable más El que dijo que no quería que le hable más A ver, ¿qué le pasa? Pero no te preocupes Él está en nuestra foto ahora ¿Puedes hacerme un favor? ¿Como qué? Hay algo que necesito ¿Qué es eso exactamente? ¿Me rompes el orto? ¿Qué? No Solo necesito que mirarte a mi lado mientras lo entiendo Eso es todo Ah, no voy a creer de todo Eh, y si fingimos que somos novios Tienen media pinta de que somos novios Rolimos de novios Ya no te puedo ¿Qué? Hay que distraer al hogar A el hogar Ok Bueno, comienzo la misión de escape de la cárcel ¿Puede ser? Eh, sí, 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 sí No bajes la guardia ¿Vos te has hecho pija? Let's go Hay que rolear Doctora Hazte con el rango distractor Ok Yo la distraigo, yo la distraigo, yo la distraigo Yo la distraigo ¡Ah! ¡Me duele! Eh, pero agachar... Hacelo con ganas, amigo Parece que... No sé No hay montón de agachar todavía Mirá con el que te mueves Es obvio que tramas algo Amigo, se te ve detrás de la puerta, amigo Escondete un poco mejor Se te ve en la nariz Se te ve en la nariz Se te ve en la nariz, a mí me pareces un pedófilo, boludo Escondete debajo de la cama, no sé ¿Pero vos la podés llamar a la mina? Sí, a él la llamó ¡Enfermero! Me viene toda una piña Ahí está, ahí está ¡Ale, corre! ¡Dale, dale, dale! Dale, con ganas ¿Qué le pasa a la enfermera? Tiene sangre en la gana, hace un cinturón Voy a hacer tiempo Voy a hacer tiempo Voy a hacer tiempo No, estoy haciendo tiempo para... Ahí, un poquito de agua quiero Quiero agua, me dé la garanta Por favor Gracias Ah, está el agua ahí Pensé que iba a venir Quiero café, Franco ¿Me agarrás ahí? Ahora te llevo ¡Dale! Vincent necesita hacer algo sobre esa guardia ¿Querés que te distraiga la guardia? Ahí te lo distraigo Ahí te lo distraje ¡Dale! 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 ¡Pero haciendo rápido! ¡Dale! ¡Pero haciendo rápido! ¡Es en compañía! Y ahora llamamos otra vez a la enfermera Puta, ¡Dale! 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 Che, la enfermera se le está calentando Que la estoy llamando todo el tiempo Hay un poquito de agua ¿Qué está lavando el piso? Le tiraste la taza Eso es mala leche ¿Le tiré la taza? Ah, en verdad, le tiré el vaso No me di cuenta Se me vio la nariz Dale, dale, dale Hola El águila no se da cuenta que falta uno acostado literal No, no, te voy a ver Dale, metete ya, ya, metete Ya Tengo mucha hambre No se dio cuenta que faltaba uno, una tarada O sea, ahora se va de la habitación y es como un vago Ahí está Che, le hicimos novios Bueno, tengo un destornillado Ah, no, es un destornillado, es un... Es como una animadora Bueno, haces las cosas con más cuidado Si no, la gente no sabe que estamos haciendo cosas Puertita abierta, ventana abierta A ver qué es Una lima Si, es una lima Para animar Miren como las mujeres usan con las uñas Mujeres, hombres, todo hoy en día Dale, virano A ver, ¿qué tengo en el celular? Soy un narco Uy, qué rompepija este, boludo, ¿qué quiero ir ahora? Soy yo, ese Ah, estamos depresivos Y estamos, estamos acá a paro ¿Qué planas? Excuse me I know what you're up to Come on now Nos vamos a la puta Papá No confío mucho en vos Todavía se ve Like you did in the infirmary back there You're trying to be funny No, I'm not Listen I'm pretty much in on this Just trying to make you understand That you could really use my help Like I said I can handle myself What about Harvey then? Opa Harvey ¿Quién es Harvey? ¿Quién es Harvey? Lo sé The walls are thin in here ¿Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common We both want him dead Harvey, alguien que le tenemos bronca, se ve A ver, caímos En cana por Harvey ¿No sabes shit about me, man? Maybe not But Harvey killed someone very close to me With or without you, I'm going after him Apa But I'm pretty damn sure Our chances would be a lot better If we weren't together And you know that Confío o no confío Tenemos un enemigo en común Harvey Harvey Estamos presos por Harvey Harvey, entonces Sí Uh, ¿lo mataremos? ¿Saldremos? Sí Confío A ver, vamos a ver cómo se sale de la cárcel para después usarlo en la vida real ¿Nunca te capaste de la cárcel? No, todavía no Sí, sí, ya sé, soy re pendejo, pero bueno Tiene muchas cinemáticas el juego, ¿no? Se me parece una peli Literal Es como que no hay mucho para el juego No, no, no Habrá hispanos ¿Estamos en la celda de al lado? En Morse estamos al lado Vecino Bueno, me tocaba a las dos de la vez ¿Estás como a las cuatro de la mañana, viste? ¿Estás? ¿Me rompés el orto? ¿Aster? Oh, pa ¿Escuchaste, pa? Mirá lo grande que es la nariz, amigo Sí, es muy grande Es más grande que mi pene Literal O sea, mi personaje igual la debe tener Pará, ¿vos viste mi pena alguna vez? Sí, bastante de esas Bastantes de esas ¡AWYOUT! En todo esto Recién empieza Y ahora sí, recién empieza Muy buenas a todos, amigos Acá estamos en un nuevo video para YouTube Acá estamos jugando a Y-O Un título Estamos jugando a Y-O Es que onda, estamos en un helicóptero Esto sería un... Como un final del juego Como que están hablando de la... Me recuperé unos franú y vos Vamos, chico Sí, sí, claro Pero si no fuera para mí Estaba todavía en ahí No, esto está como repasando la historia ¿Sabía que tengo dos compus en mi casa? Tipo, cuando venga vas a tener un compu Podemos jugarlo los dos ¿En serio? Sí, tengo dos compus Una de mil y tipo, se la regaló a ella Ah, la vieja Sí, vi que subiste una historia Pero la compu no está... Está en una habitación a hora propia Sí De tu chata Sí 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 A ver como mierda nos vamos de acá Pero necesitamos un helicóptero ¿Qué onda eso? Lo que eso está con... Me da a entender que es el final del juego Y que cuenta la historia Como que está haciendo un story time ¿Qué onda, Leo? Necesito subirse a ese horto ¿Puedes hacer que suceda? Es que te va a costar Uff ¿Tienes que le rompamos el horto? ¿De dónde sacaba plata, no? Es mal ¿Cómo pagarte? Le tira el chete Diez dólares Mucho de lo que puede dar Te pago Hey, Fred ¿Qué tal? Todo bien ¿Qué quieres? Tengo un par de trabajadores aquí Necesito cambiar el escenario Ah, perdón Estamos llenos Estoy seguro que podríamos arreglar algo, ¿verdad? Ah, mierda Supongo que podríamos usar un par de manos extra Aquí Acá está el país Chara, no dejan jugar, eh Leo, rapidísimo No tenemos todo el día Estamos a comer de esta hora Hey ¿Ves ahí? Sí Necesitamos ir a ese lugar De alguna manera ¿De acuerdo? Ahí está Ok, vamos Extrañaba jugar Consigue el Sinel Ah, mierda So Ok. No, no verás con el tipo ese. ¿Qué es esto? Ah, hay que limpiar? Ni en pedo. Lo voy a romper. Lo voy a romper. Ah, ¿por qué? Y por si se pica. Ah, pará, ya entendí, ya entendí. Uy, amigo, pero estás atrasado. Vení, vení, distraése. Yo tengo que subir ahí. Tiene que distraerme de este poli. Pedíle otro, pedíle otro palo a este. No, 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 le voy a pegar a uno. Perdóname, fue mi primera día haciendo esto. Se repitaba el pedo. ¿Qué hacéis trabajando aquí? Espera, guacho. No, supongo lo que me ibas echando. No, supongo que me hicieron los palos. Hola, se me vino peor para los escobados. Recién llegaban y he copiado el palo, bro. Líderá. ¡Está guacho! Ah, ¿sabís vos? Ah, pero si te pones así ¡Epa! Literal Rápido, rápido, ¿cuál es? Espacio, boludo ¡Vamos! Grabé mi mano ¡Ah! ¡Ey, no! ¡Ahí voy yo! ¿Por qué he cambiado? Mi primera chamba ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? Nada, solo mirando por aquí Tengo tu nuevo amigo, ven aquí ¡Era re fácil, amigo! Ahora vuelvo a trabajar Sí No, no, no No, no, no No, no, no Se podrá perder si me doy la gana Mi primera chamba Recuerdo cuando de la chamba yo me enamoré F***, el guardia está mirando para acá Hombre, mejor distraigirlos para mí Ok, ahí se fue, boludo, dale Hey, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cuánto te mide el pene? Viene y preguntaba, ¿no? ¿Estás en sangre o no tienes carne? Epa, p***, ¿qué? Chau, te dejo solo ¿Qué pasa con la actitud? Oh, bueno, mira Las personas tienen accidentes aquí todo el tiempo A veces se deslizan Si sabes lo que quiero decir Es más fácil de ser malo cuando estás guardado aquí ¿Qué fue eso? Nada Lo dejaré solo ¿Qué está haciendo vos? Ah, me tienes que abrir la puerta ¿Y cómo que le callo ya, no? Mira, estoy ahí Chupando, p*** Nooo Chupando, p*** ¿Cómo no me ve nadie, boludo? Ahí, ahí te la abrí Hola Te lo saco porque si nada pasó Acá no pasó nada ¿Y cómo te confiamos en el libro esto? Uy, soy de media hora de cinemática Olvidate Me pido, me pido algo por video ya No pensé que íbamos a ver una peli en stream Si sabía que íbamos a ver una peli en stream Me pedías algo para comer Unos pochoclos Hey, Leo ¿Qué tal, Fred? Tengo algo especial para ti para leer Acá debe estar el coso Claro que lo haré Gracias, hermano Listo Mi amor ¿Qué pasa, bebé? Me escapa de la celda Ah, pará Uh, acá sí lo he picado A ver Che, la celda está buena Como que... Lo único malo de la celda que veo es que no tiene piel Nada más Ah, mirá Creo que vos me tenés que cantar si viene... Si viene, 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 viene Guarda que va, guarda que va, guarda que va Guarda que va, guarda que va Te va a ver, pelotudo Te lo te estoy diciendo Oh, cagaste el juego Hay que hacer todo de nuevo Se imagina que se reinicie Todo de nuevo Caliame, caliame Tardá, tardá, tardá ¿Quién le preguntó? Tardá, tardá, tardá Me voy, no voy a la mierda No he contido nada Cuenta que lo hago ¡Pero ahí de Gil! Ya está, ¿te miraste? No, el de saqué me fue un poco más Ahí, trabajamos bien ahí Se va Tiene que seguir, ¿no? Fíjate ¡Para que un toque, amigo! Fíjate que está el otro Sí, 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 no pasa nada Podés hacerlo tranquilamente ahora ¡Dale, dale, hazelo, hazelo! ¡Viene uno, cuidado! ¿A dónde tienes hielo? ¿Listo? No, seguí, seguí, todavía tiene que ir Che, ¿pero cómo me escapo yo? Bueno, tipo, ahí te estás escapando vos, nada más ¡Viene uno, viene uno! ¡Viene uno! ¡Ey, ey! ¡No llegás! ¡No llegás! ¡Viene uno! Estoy tagando, jefe ¿Qué onda, pa? ¿Todo bien? ¿Qué quiere? Mostacho ¿Yo le puedo hablar? ¿Qué? ¿Por qué quieren que me vaya a dormir, bludo? A mí no me dicen nada, boludo A ver, me voy a hacer el pis Sigo, a ver, engañame, engañame No viene nadie, dale ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! ¿Libertad libertad libertad? ¿La olés? ¿La olés? La bueno, la bueno, la bueno Es el pedo que me acabo de tirar Igual este inodoro no llevaba nada, me encanta, boludo, no tiene ni cloaca Literal... Lo moví nada más Lo moviste, ya tiene cloaca Viene uno, pero tarda para que venga, llega rápido Uy, mirá el ruido que hace para... Ahí está, ahora no tengo que hacer show Viste, la doy ahora, viste Va acá, que se vaya Va acá, macho, que le quede una herramienta a mi amigo Ay, hermano A ver, yo soy mayor de edad Ahora, 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 ahora No lo ve nadie Dale Damela Damela, damela ¿No me veis? Mirá, mirá ¿Qué? Ok, ahora vigila, que lo hago yo Eh, pero oscaría bien, eh Ahí está A ver el mío donde lleva, si tiene cloaca Uh, viene el guay Te da para sacar el tacho, te da, te da ¡Pa' acá que no llevo! No, te re caa Y si, me da un poco de miedo Yo soy medio cagado, ya me conocés Voy a hacer como que me estoy lavando las manos Yo voy a calear como que estoy yéndome de la cárcel Mi primera chamba No tiene cloacas, boludo ¿No hay otro prisionero al que mirar? La concha de tu madre Acá hay otro No saben organizarse, boludo No puedo mirar este Oh, boludo, no puedo Che, no me dejan, no me dejan escapar de la selva, boludo Se van real tiros Acá, acá, acá porque ahora vuelve Ahí voy Ahí voy Claro, pero dejadme en parra Yo ya me voy a dormir en un latino Mandale, 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 mandale No, pero viene, amigo, no puedo hacerlo No una, sacó una Con las teclas, es re difícil, es medio raro eso Listo, 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 listo Ahí está, ahí está Flaco, viniste recién Pesado Ey, está re difícil ahora, eh, distraelo, boludo Distraelo Ah, lo puedo distraer, bueno, la próxima lo distraer Claro, lo tenés que distraer, boludo, así no lo voy a hacer nunca No estoy cansado A ver si viene el otro Viene el otro, venga Lo tenés que distraer A este no, porque, espera, termina conmigo No te va a dar tiempo Distraelo, distraelo Distraelo No me deja este, no me deja este, no me deja este Ok Ahora se va igual este Te mando cumbia Mandale cumbia Ahí ya tengo otro Dale, boludo Pero mira para el otro lado también Dormió, dormió este Mira para el otro lado también No está, no viene, no viene Ahí está, eh, ahí saqué la tapa Fule, fule, fule Libertad Eh, pero pregúntale algo importante Si, si Che El de al lado no escuchaba el sonido Preguntale, pregúntale, pregúntale Le pregunto, le pregunto Eh, eh Dale que escapo, dale que Pero no, todavía no, espera un segundo, espera un segundo Dale, pregúntale si, que tu cama está rota Como le haces preguntar cuánto... Como le haces preguntar eso Como le haces preguntar eso Cuánto gane un policía Espera un policía Mandale, 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 mandale Que el otro lo durmió Dale, dale, dale Llegás, llegás, llegás Si, llegás Es un pique de la nada, era re inteligente la máquina Jajaja Nos agapamos ya Mala noche, mala noche Elio Elio, lo hice Ya está Ok, se pica ahora, eh ¿Nos echamos una chistita antes? Que se haga la noche Mirá Acaba de decir el nombre del juego, ¿cuchaste? Way out No, dijeron lights out, zorro Cerra el orto, se me caso así el streamer Te tenés que reír todos los chistos Váyanse Dale, dale Vamos Al mismo tiempo lo tengo que hacer Como un equipo Che, no sé si paso, eh Me comí una milanesa recién Ahí está No, pero esto está diseñado para que te escapes Literal, mirá Ay, qué bonito culito Ay, ay ¿Vos intentes South Park? Hay un episodio que hay una tortura Que es así, que son tres chabones que están El ano tipo bolo que... Es una paja aplicarlo Ay, vení que te la chupo, vení Ay, ay ¿Qué? Pará, hay que explorar todo el juego, boludo Creo que no había más para explorar ahí Pará, bebé, bancá un segundo Ey, ¿no te parece que si pasamos por este ventilador nos morimos? Sí, 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 sí No hagas estupideces Franklin ¿Por dónde que hay? Fuera, ¿qué hay que hacer? Ey, bancado todo, que hay que romper la luz Esta es la cloaca de las supuestas De los supuestos de inodoro que no tienen cloacas ¿Esto va a ser dominado? Ah, no, esto es para el ventilador ahí Dale Es para el otro ventilador, flaco ¿A dónde vas? Quería explorar el mapa, tal vez había una rubia o algo Ahí, ahí, ahí Ah, tengo que trabar el pozo Tendríamos que no hacer tanto ruido Eh, no, no lo sueltes que me matás ¿Te imaginas como me dio alta curiosidad? Bueno amigo, acá llegó nuestro destino Chao Cada quien sigue su camino, dale Cuídate, bro Ayúdame Ahí está Ah, qué coincidencia Cuarté la luz A ver, pasa A ver, pasa Qué coincidencia, cabal ¿Y esto qué es? Ayúdame acá, vení Guarda, boludo Mira Sí Sí Vamos a necesitar algo para entrar ahí Sí, lo hacemos Sí, lo hacemos Sabanas Puey, yo me escapé de una cárcel No, no Sabanas Sí, sí ¿Dónde vas a jugar una soba? Sí, sí ¿Dónde vas a jugar una soba? A ver Vean esto ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Estoy pensando en sheets Mira 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 Cómo se nota que tengo calle ¿Qué? Con ánima ¿Qué hay sábanas ahí? Pero ni con las sábanas No sé En el día que nos estamos escapando de la cárcel sin tener plan Sí Este es improvisación Sí Sí Tipo, no sabemos a dónde lleva estos lugares ¿Qué es? ¿Qué? El guarda lo inspecciona Y luego la traerá al fondo ¿Qué? ¿Qué significa que están inspeccionados? No te preocupes No te preocupes Ellos no son tan difíciles Por lo tanto que estemos cubiertos en algunas piezas deberíamos estar bien Ok Ok Ok, vamos a ir Tienen toda la misma cara pero es determinada Sí Sí Veo nosotros dos Jajaja Ok, esto ya es otro día Acá estamos Bueno, vamos a buscar los hábanos Che, nos hacen planchar Lavar el piso ¿Qué onda, boludo? ¿Somos mujeres o qué? En teoría que me hacen pasar Wow, 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 wow ¿Qué estás haciendo, inmate? Get away from there ¡Vay! ¡Vay! ¿Cómo estás en la hora? A ver Sí, ven a este tipo que está acá Lo noqueo, fue Pero donde sacan todo eso, boludo Ey, anda para allá No, amigo, no No, no tenemos que parecer que somos amigos Vos tenes que agarrar las sabanas No, me deja solo agarrar una Vos tenes que agarrar el clan Uy, amigo, la jugabilidad con el carrito Me tengo que meter acá Tira la sabana, tira la sabana, tira la sabana, tira la sabana Tira la sabana, tira la sabana, tira la sabana Tira la sabana, tira la sabana, tira la sabana Me tengo que meter Ay, huele como mierda en aquí No tengo a un recluso acá Vete sábanas, como tenes que taparme Es medio complicado, puedo dar lugar, eh A mí no te llegan a encontrar acá adentro y te... Me voy a taparme con sábanas, taparme ¿Qué? Tienes que taparme con sábanas Ah, ok Ah, ok Deja de empujar, deja de empujar Deja de empujar Quiere que me maten, boludo De nada más que me avisaste, boludo Agar Agar Agar, agar, agar como te ves Agar, no te ves Un poquito más de sábanas Hola Ok, we're all set Cover yourself Tapate, tapate Ah, taparse Ahora me beso A ver Pero tapate con la E Me estoy tapando A ver La prueba de fuego Eh, mirá O puede salir todo bien O puede salir todo mal Si sale todo mal La culpa sos vos Yo no sabía que había un prisionero ahí adentro A ver como no Hola No tengo ningún recurso acá adentro Nunca tuve el botón E más fuerte Desinflado me dijo Ok Time to get rid of that guard now ¿No puedo salir? Bueno, no salga No toques la Q ni en pedo ¿Por qué ibas a salir ahora? Re tron Hola Yo voy a seguir laburando Si, este jugador está mirando tiktok Mira A ver Wow, 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 wow What are you doing? Uh, me comí el miedo Cosa que vos Opa Me la jueg ¿Qué acaba? Robás sábanas De nada Acá en teoría no puedo estar Pero robás sábanas, no cosas esas Eh ¿Qué es esto? Pues siempre te tocan a misiones más divertidas a vos Tengo que abrirte Uy, se re picó, boludo Un más gacho Ya, ya sé lo que hay que hacer Ah, mirá acá Tenés que... Fíjate si podés crear Tenés que... Tenemos que distraer al policía de acá, boludo Provocar, provocarlo Si, si, si Ya lo leí Guarda, guarda, guarda Claro, tenemos que deshacernos de este guardia Claro, tenemos que deshacernos de este guardia ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ha dicho algo sobre tu madre Y déjame decirte No fue mentiroso Hey, hey, a**o ¿Estás hablando de mi madre? Se le ha repicado ¿Qué diablos estás diciendo de mi madre? Vení, vení, vení Es re fácil pudrirme ¿no? Ahí está Ahora, ahora, ahora se van a pelear Viene, vení, vení ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ese guardia me está mirando! ¡Es tan trucho lo juego que mira! ¡Cállate! Vale Qué fácil que funcione Ahí está el vento Ahora tenemos que poner las sábanas dentro Vamos, a ver, subí Todo el tiempo del mundo los chabonan Y mínimo tres para mí No, debe muchas por las dudas Era muy... Era muy profundo el asesor ese Tres, ok Tres está bien Una chupadita acá Y mira, estamos solos ahí Ah, volvimos acá A ver qué carajo hay Yo no me tiraría ni, pero te imaginas un zombi Quema primero Sí, los hombres Ok No era tan profundo Pero en mis tiempos me tiraba de cabeza Ahí está A ver, voy acá ¿Qué hay acá, eh? Che, hay una cosa re rara acá, boludo Hay una rejilla de zombi Unas sillas, unas mesas Hay un policía ¿Te imaginas que da un giro 360 y es zombi? El mejor juego del mundo, en serio Sí Vení Fuerza, boludo Por debajo Buah, tío Me costó Y estaba un poco pesado Más ábalas Hay una linterna Hay una linterna Ah, bueno ¿Cómo te la bancás, eh? Te tiraste el agua Allá hay una linterna A ver Un asato en oscuro ¿Linternita? Linternita Y abajo Ah, bueno Alto lugar este Ah Mira esto, hay como Mirá, mirá, vení Hay como una cárcel dentro de la cárcel, ¿viste? ¿Cómo me voy a ir acá? Ya está lleno de ratas Móbelo, móbelo, móbelo Qué juego de mierda, boludo Sos como el personaje Sos, sos el personaje principal Al fin y al cabo Acá tenés que agarrarlo Esto, 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 esto Que ataca Restarado, boludo Esto, mirá, mirá, mirá Acá hay una válvula Vení, putita luna Vení, primero este ¿Qué? ¿Pero cómo crees que llegue a esa, boludo? Dale ¿Quieres que hay que ir a la luz para girarla? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Gracias, por la luz para mí Bueno, re monstruo acá, boludo Y este te falta ahora Ahí estoy con vos, boludo Amigo 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 ¿Me vas a dejar solo? No Tengo miedo acá, boludo Vení a ayudarme Ah, me tenés que ir a la puerta, vení Puedo decir Che, estaría muy bueno que haya zombis No, retarado, amigo Estaría muy bueno que haya zombis Pero acá no es No ¿Dónde? Abreme la puerta Porfa Acá, 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 acá Está yendo bien, está yendo bien Acá, acá, acá Hola ¿Y cómo lo vas a abrir? Con tus pollos Claramente estos chabones tienen habilidad para abrir candados Con las manos Ingeniatela Con eso Muy bien, con una pierda ¡Dale! 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 Bien, dale Ahí viene ¿Qué pasa, guacho? Amigo, dame un abrazo No, no soy de ahí Sí, son mis novios Espejate Dale, megrano Vamos ¡Pam! Al mismo tiempo ¡Pam! Vale, tres Al mismo tiempo Tres Dos ¿Ya sos, boludo? Al mismo tiempo Tres Dos ¡Uno! ¡Oh! ¡Yeah! Sí ¿No? ¿Sabes que te choré en la niñita? Sí No veo nada si no me en un brazo Me veo como gira, boludo, parece Tres 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 Pará, pará Si no me alumbra no veo Alumbra siempre al frente Ahí está, al frente O sea, andamos primero Ahí, ahí Hostia Vos sos el que tiré la linterna No, es como el liquido No, no No, para acá, ven ahí Acá hay luz Ah, por acá Sí, por acá entramos Y por allá debe ser, a ver Es que acá hay muchos caminos No, ahí el ¿Sabes que? Tentame la linterna, Fargo No sabes Acá, 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 acá Acá lo vayamos A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Guardias? Arriba Pue, contente Vení, no nos ven Es imposible que ven en el piso Acá, mirá, vení Mantén pulsado Vení, llueve con la chapa Ay Ay ¿Dónde no estás llevando a la cárcel? Tienes pulizando ahí abajo Oh, f*** Es demasiado alto, hombre Ahora necesitamos construir una escalera Uh, ¿sabes cómo podemos subir? Espalda con espalda Uh, se pica ¿Culo, colito con culo? Nooo, mirá Hay un piso de gays Si, se pica ¿Estás maldita? Solo recuerda que pulga contra mi piso Esto es re picado Me dio muchas ganas de hacerla la vida rápida Eh, lo tengo que hacer bien, eh Pará, escuchá Lo tengo que hacer bien Tres Pará, pará, pará Pero... pero... Lo tengo que hacer a los dos Metele, metele Uh, le arre, amigo Dale, ya Dale 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 Uno, dos Como Spartacus, como Spartacus Dale Dale Ahí está el guardia No, te quedes atrás, amigo Dale, dale, dale Amigo, no te quedes atrás Me confundí Me confundí con la E Está más rápido, amigo, esto Dale Franco, dale Es como hacer repeticiones Dale Reveal 4, dale Uno Dos Uno Dos No, no la pienses No la pienses Dale, dale, dale Dale, 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 dale Franco, dale Me confundí, me confundí Me confundí Va a estar yendo muy rápido, boludo Ahí, uy, hicimos... Uy, ahí Ahí mismo tiempo Ahí mismo tiempo Estamos synchronizados Sí Sí Che, si nos caemos Che, si nos caemos Ahí mismo nos morimos, traviso Sí, sí, mira Ahí está Tengo ganas de salir de la cárcel, boludo Eh, si te confundías, moríamos Estás todo transpirado, ¿qué pasa, ma? Eh, ahora ¿Y cómo bajamos ahora? ¿Y ahora cómo bajamos? ¿Y dónde? ¿Cómo mierda bajamos? ¿Qué se van a quedar a dormir ahí? No, porque tenemos que buscar la llave inglesa No sé... ¿Y pero cómo bajan? ¿De la misma forma? No, sí, sí, sí No, ha re entruchado el juego No, no Los diseñadores del juego No supieron cómo hacernos bajar Y hicieron la silenciada Decidieron eso, la silenciada Omitir Omitir problemas Que se arreglen ellos Bueno, este es nuestro último día de cárcel Si conseguimos la llave inglesa Hola, tóxica, ¿todo bien? Ok Hace, se hace, mirá, ok Culea la llave inglesa, ok No, cuela ¿Dónde está la llave inglesa? ¿Dónde está la llave inglesa? ¿Dónde está la llave inglesa? Puedo hacer esto todo el día ¿Qué querés que te fabrique, pa? Mi primera chamba Yo pasé de ser trapeador A hacer planchas A hacer cosas en carpintería ¿Qué estás haciendo? Ey, son bastante proactivos los que están acá Estoy buscando un... ¿Y como los argentinos? Sí, la verdad que sí Ser hombre, simulador Simulador de ser hombre, martillo y clavo Ta, 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 ta Hombre, utilizar el martillo Hombre, ser feliz Esa es la llave inglesa Este tiene la llave inglesa, mirá Oh, este tiene pinta de re gira, amigo Vení, vení Vení acá, vení acá Vamos a intimidarlo Si le preguntamos a los dos Si nos da la llave Se va a asustar Vení Si tenemos dos, se va a asustar Dale, yo le hablo, yo le hablo Y vos rebásela Rebásela, rebásela, rebásela Me huíe, me huíe Rebásela Me huíe Ahí está Ni cuenta se dio Ya está, me chupongo lo que me decís Dale, vamos Escucha, creo que hay que pasar por acá Hay que trabajar Deja de laburar, si no vamos a ir a la mierda No te van a remunerar Hay que fingir como que Amigo, yo hace cuatro días estoy en la cárcel ¿Vos estás hace ocho meses? Yo tengo que fingir un poco que laburo No hay que ir a la mierda, boludo Man, this thing spins fast Esto gira toda leche Por la mierda Mirá, un crone Vení Pasa No, no, no No, no, no No, sos un pelotudo No A vos te dicen tocar el timbre y llamás por teléfono, boludo No me quiste mandar A ver, ya la tenemos, si Si, ya la tenemos Menos mal el juego El juego por lo menos dice Bueno No, no, hay que hacerlo Pará, pará, hay que hacerlo más fácil Pasá por Vos tenés que pasar, que no tenés la cosa Tengo que pasar por acá Que está abierto Dale Pasá Para la derecha Oh, había un tacho Vaya casualidad, tío Dale, dámelo Dámelo Dámelo, dámelo No finjo que nadie me ve Claro, nadie te ve, ¿no? Nadie nadie me ve Esto ya la tengo Esto Y el guardia, el guardia ni sospecha Guajamos Ya, amigo, terminé de trabajar Dale ¿Y la horia? Para acá ¿Y a cómo pasaste vos? Ah, claro, no tenés llave No tengo nada Che, pero te dejes de moverte por la cárcel re libremente Vos siempre Andá primero, andá primero Te la paso por acá Uh, guarda que ese tiene cara de gil, eh Estoy limpio, pa Ese tiene cara re de gil Vení que te la paso por acá ¿Eh? Leo Leo Gracias, papá Acá no pasó nada Acá no ha pasado nada Hola gordito, ¿cómo estamos? Mirá la cara de leche que tenés Parecés franquillo Pero vos movete Capaz que te revisa, no Vení, compá Yo de espalda Te voy a ir a espalda No te conozco Me espera Hola Yo voy primero Vos que tenés la llave último No pases todavía, no pases, no pases Lee, lee el periódico que está ahí Pasaste, qué pelotudo Creía que te digo algo No, 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 no Vení, vení A ver Hay que llevarlo a la celda Acá me agarró el pelado Guarda, 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 guarda Uy, para que me llaman Pasamos primero Pasamos primero Me llaman Ah, cali chance Pasalo, mío Mirá estos, mirá anteojos ¿Qué es? Déjame mostrarles, déjame mostrarles Déjame mostrarles Está aquí Va Es poco huevo Ya ha pasado ¿Qué está pasando? Baiteo Alguien está empezando a caer Necesitamos verlo ahora Vamos Vamos Bien, venga Vamos 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 No Ahí voy No Ahí voy No, requisa, requisa No, mi amigo, tenés una llave inglesa encima Ahí voy Che, pero solamente a vos te la hacen la requisa ¿Y este garco? ¿Y este garco? No, caer amigo Pero viste la peor requisa del mundo, amigo Tengo un inodoro que está destapado Y tengo una llave inglesa en la... Ayúdame, vení Váamela, damela Ignoremos que hay un cara en mi celda ¿En serio? Si No, no puedo esconderla aquí Aquí ¿Dónde la escondo? Atrás Eh, ya que está roto Y si, lo meto ahí Este es el más largo, boludo Váamela Acá no hay nada Acá había algo Ya no Estén ahí Igual es una cárcel bastante fácil Como que la requisa es asesino más Uy, la chota, ¿no? Y ahora esperamos a la noche y tenemos la llave inglesa Tenemos que hacer todo el viaje, no, no creo No, no, no Ah, tenés mujer Uy, mirá Estoy pegado Con esa nariz tenés mujer y zapatillas ¿Cómo hiciste eso? Es increíble Debes tener una re verde, tío, sí Me extraña Poco Poco se habla de eso Cualquiera me hubiera dejado Mirá la napia que tenés, amigo Esa napia dice coca ¡Good! ¿Qué puedo hacer? ¡Good! No te preocupes Ah, la mina es una... ¿Quién es eso? El nombre es Vincent Parece legítimo ¿Estás seguro? Quiero decir Nosotros pensamos que podíamos confiar a Harvey La mina me... Mi mujer me apoya en escaparme de la cárcel Y sí, obvio ¿Por qué? No lo sé todavía Pero lo descubriré Ok A ver si vos tenés mujer Entonces... ¿Cómo está Alex? Ya, ha pasado seis meses Tienes un hijo también Y yo te ganó la vida real Ah, ¿tengo un hijo? ¿Has encontrado? No, no, no Escucha Está bien Él todavía piensa que estás en Italia para ayudar a tu padre Ah Ah, ¿sues italiano? Sí, tiene la pinta Sí, tiene la pinta Sí, tiene la pinta No te preocupes 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 Qué lindo Agarrar la lluvia de fondo Y jugar con mi hijo ¿Está lloviendo? No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Quieres hacer una telecomunicación? ¿O no te preocupes No te preocupes No te preocupes Me gustaría hacer una telecomunicación, señor Voy a estar fuera de pronto. Escúchame a ti, Vincent. ¿Es como tú eres? ¿Es como quieres que tu hijo futuro te recuerde? No, pero necesito cuidar la situación de Harvey. Carol, sabes que ha matado a Gary. Era mi familia, mi propio hermano. Pero no puedes traerlo de vuelta. Solo vas a estar matado. Por favor, sabes que tengo que hacer esto. No puedo creer a ti, Vincent. No me quieres, mujer. Y yo me estoy escapando al pedo, boludo. Encima está embarazada. No, re triste. Qué fea historia. Me recuerda a la vida real. Ah, viste. Es la vida bastante parecida. Última comida? Se hace la que no me conoce. La última cena, no? Yo pensé que la iba a pudrir. Mirá la nariz que tienes. Tengo un hype de irme de la cárcel, boludo. Mal. Bueno, hoy se pica. Igual no creo que todo se haga tan bien. Parece el mapa de Black Ops 2. ¿Qué? Parece el mapa de Black Ops 2. No creo que todo se haga tan bien. Para mi algo malo. Terminan matando. No, para mi morir vos. Para mi uno no escapa. Y ese vas a ser vos. Para mi hay una traición. Sí. Pero no lo desplazas, ¿ok? ¿Estás mentira? ¿Crees que voy a hacer este desplazamiento de nuevo? Esperamos que no hay que hacer. No hay nada que esperar. Eso no está sucediendo. Dame a mi. No, maldad que tengo que sacar primero los míos. Ok. Con ganas hacerlo. Nos vamos, nos vamos. Esta noche nos vamos. ¡Ey! 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 Dale. Una. Dos. Vamos para el otro. ¿Escuchás eso? ¿Escuchás eso amigo? Escuchás eso es el sonido de la libertad. ¡Vamos! Tres. Dos. Uno. Va. Es el sonido de la libertad ese. O Pancho por su casa. No puedo creer que estoy fuera de esta caja. No puedo creerlo. Bueno, estuvo cuatro días. ¿Eso ruido? ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! Te veo un revolver por las dudas. ¿Qué haces? Te empiezas a laburar ahora. No, no he laburado en tu vida. Estás reestalado. El chaval se pudiera laburar. ¿Para qué las cajas? No sé. A ver, vamos a tener. Eh... Ah, por ahí, mirá. Por acá, por la ventilación. Ah, terelas, terelas. Ay, tío. Qué carajo. Dale, que la noche no dura todo el tiempo, eh. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Dale. Ahí estamos acá nomás de la salida. Dale. La fuerza. Dale. Vamos yo primero. Vamos. Me hagamos como un hilos. Vamos. Amigo, estamos muy cerca de la salida. Me parece que acá hay canas, eh. Tene cuidado. Si hay canas acá. hay dos canas, igual no se esperan ni en pedo que estemos acá, así que tranqui nos agachamos eh, están hablando de mujeres si, si, a ver de qué están hablando ni me interesa que no te vean, que en tu nariz es escondible, boludo yo se pasé has hecho trampa si, estamos jodiendo vamos está cerrada la puerta no, no, vamos a hacer mucho ruido ¿estás seguro de esto? ¿estás seguro de esto? para mi es mejor noquearlos uh, no, que soy muy inteligente pero como saben cuando escucha, cuando haya un trueno lo hacemos, dale escucha atento no, sos pero para, para un poco escucha, escucha tres dos ahí no, al mismo tiempo ahí, dale no, nos vieron, nos vieron, nos vieron ah, son los boludos no te pongas, no te pongas nervioso escucha el trueno apenas escuchas el trueno eh, eh bien, bien esa fue para adentro apenas escuchas el trueno eh bien, bien, bien nos vamos a la mierda uh, está, hace frío me tuve que agarrar una capera ah, está lleno de guardia vamos a tener que noquearlos, eh en este la hacemos pijadas están inconsciente dejadme, dejadme, dejadme dejadme, dejadme grande, grande, suerte, eh a tu puta casa a tu puta casa vamos yo no, yo noqueo que estoy re embroncado, amigo por acá, amigo por acá, amigo vamos vení, te doy la mano, vení nunca te voy a dejar, compañero gracias, Juan vamos está la salida a la puerta de la esquina, eh estamos acá nomás, hermano, vale tanto tiempo en esta cárcel, de mierda debes ser loco cuando te estás por escapar de una cárcel, ¿no? tiene mucha adrenalina, por eso pará ¿te va, yo? es ahora, nunca uh, esta es la casa de esta es la habitación del mirá lo que tiene, eh ¿por qué no, 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 no tomamos un champancito antes de irnos? y le robamos un par de joyas al vigo, todo este mirá un puntito de acá, a ver qué tiene yo no me haría se ponían a hacer el cubierta, a ver qué hay ¿qué haces? no, no es el momento de robar me explícate, amigo, perdón me parece que estamos yendo por el camino equivocado no hay que escaparos, no meternos en la cárcel es que extraño la cárcel, amigo, perdón abajo, abajo abajo ¿abajo? a estos dos los vamos a tener que noquear, eh no están Por acá, por acá Oh amigo, mucho camino, me pones nervioso Vení, vení Ahí están, ahí los vi, vení No, no te lo quieran estos dos, eh Al mismo tiempo, vení Vení, vení, no tengas miedo 3, 2, 1 Yo soy de la derecha, yo soy de la derecha Va A tu puta casa ¿Roy por el alma, papá? Vení, vámonos Cuidado con el foco, que no te vean, boludo Eh, que no te vean, eh Si te ven, no somos amigos, posta Uy, amigo, avanzado entonces Voy Seguíme a mí Aprocha, aprocha Ya, 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 vení, vení Pero, boludo, seguidme No te quedes atrás Voy Ya, a ver Se me tocó la tecla Uy Ojo No me vio, no me vio, no me vio, no me vio Ale, 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 ale Me sigo Ya Ya, 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 ya Ya lo tenemos, la vuelta de la esquina tenemos Ahí voy a ir a la próxima Lo tengo, la vuelta de la esquina, amigo Ya está, ya, ya me metí Lo voy a, lo voy a noquear Quédate ahí, quédate ahí, yo no quedo Fijando, boludo, yo también me quiero zapar No, boqueate Dejáme a mí, yo no noqueo ¿Qué pasa, papu? Si te acabo un recluso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada No, no quédate No, 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 no Ninguno tiene un fierro, loco Tengo ganas de un fierrito No, 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 no ¿Coincidencia? ¿Este cap? ¿Acá no hay una caperá? ¿Cartas? No creo que es Carta cero Acá, acá hay que ver el Perchelos Uh ¿Cómo? ¿Para abortar? No vamos, papá, no vamos Ya voy primero Oh, chato Creo que pueda hacerlo también Ah, te la re jugaste ¿Me doy jugar? Ni un pedo hago eso Voy yo, tengo un poco de miel igual Tengo mucha confianza para un pedazo de madera Tengo un poco de miel igual A ver, vení, vení, que ya me voy Me voy, chao Voy ¡Ya! ¡No! ¡Ay, amigo, me relastime! ¡No, no lo soltes! ¡No lo soltes! ¡No, amigo! ¡Me tengo que ir, me tengo que ir, amigo! ¡Me tengo que ir! ¡Dale, amigo! ¡Me está quemando, amigo! ¡Me está quemando, amigo! ¡No, dale! ¡Con ganas! ¡Sostenelo! ¡Tocala, eh! ¡Tocala, eh! ¡Tocala, eh! ¿La está tocando? Sí, amigo No me da el dedo Dale Dale, vamos juntos Vamos juntos Dale, dale, dale Dale, que os llena la alarma ¡Ah, pedazo! Ya estamos en la B, eh ¡Corre! ¡El sigilo se fue a la mierda! ¡Amigo, cualquier persona que encuentre le pegás una piña! ¡Dale, va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Dale, corre! ¡No mires atrás! ¡Uy, ya estamos en libertad! ¡Amigo, acá hay libertad de la humanidad! ¡O escapás o te matan! ¡Libertad! ¡Anda de coger ahí! ¡Oh, Dios mío, qué felicidad! ¡Me pone muy contento porque se me hace! ¡No! ¡Era re! ¡Era re fácil escaparse! ¡Mirá la pedazo de cárcel, boludo! ¡Eh, fue re fácil escaparse! ¡Fin del juego! ¿Lo ganamos? Créditos A ver qué dice Hey, I've been meaning to ask you something What's that? Back in the prison When we climbed that shaft You know, the back-to-back thing Yeah What about it? Te exito un poco Ah Did you really do that when you were a kid? No What? A mí en mí es más hetero I was in a comic book once When I was a kid Tell me you're joking No I'm just glad it worked Oh my God I can't fucking believe you talked me into it Me neither ¿Qué? ¿Qué le preguntabas? ¿Por qué se le venía eso a la cabeza? Man Soy Team Sangre, Cheque, Teto, Pero, Grande Soy Team Sangre, Cheque, Teto, Pero, Grande Yeah